¡Oh, Dios! ¡Claraca, decíbalo! Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífono Vengan, adoremos al Rey de Reyes cuya madre ha sido elevada a lo más alto del cielo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, adoremos al Rey de Reyes Cuya Madre ha sido elevada A lo más alto del cielo Igno Sólo la niña aquella La niña inmaculada La madre que del Hijo recibió su hermosura La Virgen que le dice a su Creador criatura Sólo esa niña bella Al cielo fue elevado Los luceros formaron innumerables filas Tapizaron las nubes el cielo en su grandeza Y aquella niña dulce De sin igual belleza Llenaba todo el cielo Con sus claras pupilas Nuestro barro pequeño De nostalgia extasiado Ardientemente quiere subir Un día cualquiera Al cielo Donde el barro de nuestra niña espera Purificar en gracia Nuestro barro manchado Amén Salmo 62 Antífona Dichosa eres María Porque de ti vino la salvación del mundo Tú ahora Vives ya En la gloria del Señor Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agustada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el hecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichosa eres María Porque de ti vino la salvación del mundo Tú ahora Vives ya En la gloria del Señor Cántico de Daniel Antífona La Virgen María Ha sido glorificada Sobre los coros de los ángeles Que se alegren los fieles Y bendigan todos al Señor Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astro del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías, Azarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensálcemoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado por los siglos La Virgen María Ha sido glorificada Sobre los coros de los ángeles Que se alegren los fieles Y bendigan todos al Señor Salmo 149 Antífona El Señor ha glorificado tanto tu nombre Que tu alabanza no se apartará De la boca de los hombres Canten al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alaben su nombre con danzas Cántenle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas Y a los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor ha glorificado tanto tu nombre Que tu alabanza no se apartará De la boca de los hombres Lectura breve Isaías capítulo 61 Desbordo de gozo en el Señor Y me alegro con mi Dios Porque me ha vestido un traje de gala Y me ha envuelto en un manto de triunfo Como a una novia que se adorna con sus joyas Responsorio breve El Dios Todopoderoso me ciñe de valor El Dios Todopoderoso me ciñe de valor Y me enseña un camino perfecto Me ciñe de valor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Dios Todopoderoso me ciñe de valor Cántico evangélico Antífona Eres bella y hermosa Hija de Jerusalén Subes al cielo resplandeciente Como la aurora cuando amanece Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libras de temor Arrancados de la mano de los enemigos Los sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Eres bella y hermosa Hija de Jerusalén Subes al cielo resplandeciente Como la aurora cuando amanece Preces Elevemos nuestras súplicas al Salvador Que quiso nacer de María virgen Y digámosle Mira a la llena de gracia Y escúchanos Palabra eterna del Padre Tú que elegiste a María Como arca de tu morada Líbranos de toda ocasión de pecado Mira a la llena de gracia Y escúchanos Redentor nuestro Tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María Tabernáculo purísimo De tu presencia Y sagrario del Espíritu Santo Haz también de nosotros Templos de tu Espíritu Mira a la llena de gracia Y escúchanos Rey de reyes Que elevaste contigo a tu madre En cuerpo y alma al cielo Haz que aspiremos siempre A los bienes celestiales Mira a la llena de gracia Y escúchanos Señor del cielo y de la tierra Que has colocado a tu derecha A María reina Danos el gozo de tener parte En su gloria Mira a la llena de gracia Y escúchanos Según el mandato del Señor Digamos confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno Que has elevado en cuerpo y alma A los cielos A la Inmaculada Virgen María Madre de tu Hijo Haz que nosotros ya desde este mundo Tengamos todo nuestro ser Totalmente orientado hacia el cielo Para que podamos llegar A participar de su misma gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 ¡Gracias!